Diosito Diosito Y despierto llorando y gritando Para ti siempre fui solo un juego Y al final me mandaste al diablo Yo quisiera que tú supieras Que te quiero con toda mi alma Y a pesar de que me hiciste daño Todavía te sigo amando Ay chiquitita Parejito, parejito mi lombre Desde el día en que tú te marchaste Dejaste en mí un gran dolor Y no puedo sacarte de mi alma Y arrancarme toditos amor Por las noches te juro te sueño Y despierto llorando y gritando Pensando que yo era tu dueño Y que tú aún seguías a mi lado Yo quisiera que tú supieras Que te quiero con toda mi alma Y a pesar de que me hiciste daño Todavía te sigo amando Oh 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 Gracias por ver el video.